40 años parecieran poco, pero también se ha ido avanzando con mucho progreso, con muchas obras y seguimos trabajando. Por eso es que hoy podemos festejar un año más de vida, hablando de las grandes obras que vienen también para la Ciudadela. ¿Cómo no festejar las obras que hemos hecho en pavimentación, las que hoy, esta semana, he podido compartir con muchos vecinos? La prolongación Arroyito, el sueño de todos esos vecinos, ahora ya es una realidad, ya están las máquinas, y el lunes empiezan ya a comenzar a trabajar más de 2 kilómetros de pavimento en esa prolongación Arroyito, que llega hasta el noveno anillo, que eso va a vincular a cerca de 18 barrios de esa zona. Pero también felicitar a la Asociación de Juntas Vecinales, al control social, porque de todos los distritos de Santa Cruz, de los 200 kilómetros nuevos de pavimento que ya se están empezando a construir, 35 kilómetros son para el Plan 3000, y esos son los frentes que vamos a pavimentar en diferentes barrios de Santa Cruz, y especialmente de esta Ciudadela. Por eso, el mejor homenaje es el trabajo de la mano con ustedes, el mejor homenaje a nuestra Ciudadela, es seguir haciendo obras, porque las obras son las que le dan el progreso, le dan una nueva cara, y sobre todo, vamos a dejar una huella bien sentada para las próximas generaciones que vengan. Muchas felicidades. ¡Viva la Ciudadela, Andrés Ibañez! ¡Viva el Plan 3000! Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Quiero empezar felicitando a los vecinos del Plan 3000, porque se lo merece. Son 40 años de sacrificio, de sacrificio y de trabajo, que han beneficiado a la colectividad, consolidando al Distrito Número 8 como una de las ciudadelas más importantes de Santa Cruz. La dinámica cotidiana del Plan 3000 es particular. En su crecimiento desde sus orígenes, la ayuda mutua, el asociativismo, la capacidad de organización y creación de instituciones cívicas, comerciales y de representación, son producto de la interesa de su gente, de los más de 400.000 cruceñas y cruceños que hacen que el Plan 3000 sea la fuerza de Santa Cruz. Nuestra Ciudadela, Andrés Ibañez, es una de las más nuevas y la más poblada. Es una muestra clara del crecimiento urbano y de lo integradora que es nuestra tierra. Los que nacemos y vivimos aquí somos querendones del trabajo y aporte de cada uno de los vecinos. Fue por eso, y es por eso, que he estado en permanente coordinación con los fundadores del Plan 3000, con su presidente, don Freddy Córdoba, y parte de su directorio, don Percy, Gabriel y don José Miguel, entre otros. Es realmente satisfactorio poder trabajar con los conocedores de la realidad, con los que plantean proyectar el desarrollo de nuestro Plan 3000. Es así que las necesidades se han convertido en fortalezas que inspiran a continuar trabajando para sacar adelante a nuestras familias. Estimado alcalde, somos testigos de la gran gestión que viene realizando. Es una gestión visible y por eso la gente lo reconoce. Estamos agradecidos porque nos acompaña este día y porque las obras que está realizando, como el asfalto de vías, pasos de nivel, los bonos que viene entregando y el estudio a diseño final presentado del tren metropolitano, es una realidad que mejorará el transporte y modernizará nuestra ciudad. Alcalde, usted viene apoyando el desarrollo de la ciudadela Andrés Ibáñez. Y no se equivocó cuando designó a nuestro amigo y querido y gran hombre, Alfredo, como su alcalde, para que siguiendo sus directrices, para que siguiendo sus directrices, pueda resolver los problemas que aquejan al Plan 3000. El subalcalde ha tenido y tiene la capacidad de resolver los conflictos sociales y de sectores, y eso ha permitido que avancemos en nuestro Plan 3000. Estoy seguro que seguiremos creciendo siempre de la mano de nuestro alcalde y en unidad. Un trabajo en conjunto, en equipo, como le gusta a nuestro alcalde. Eso nos va a permitir seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del distrito. Quiero que tengan presente que en el Plan 3000 tienen un representante en el Consejo Municipal. Mi compromiso se ratifica. Seguiré solicitando a mis colegas el apoyo en todas las decisiones de nuestro ente, que influya en acciones del beneficio al Plan 3000. sigamos juntos, luchando y comprometidos con la planificación de nuestra ciudadela. Feliz aniversario, queridos vecinos. Dios bendiga nuestro distrito municipal número 8. Muchísimas gracias. 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 Gracias.